Hoy es nuestro penúltimo día en la ciudad de Florencia, que organizó un maratón al día siguiente de Navidad. Para aprovechar el día nos dirigimos al Palacio Medici Riccardi, localizado muy cerca de la Basílica de San Lorenzo. Este palacio fue realizado por Micheloso di Bartolomeo, por encargo de Cosimo de Medici el Viejo, por el año 1444. Es de tipo renacentista y fue el primero construido en Florencia. Tiene un patio al centro y alrededor las habitaciones en tres pisos. Un tiempo después que los Medici se mudaran al Palacio Vecchio, este palacio fue vendido al Marqués de Riccardi, el cual lo renovó completamente. Este es el Jardín del Palacio, creado por el siglo XV, con cajas de arbustos, flores fragantes y modernas esculturas. Aquí se celebraron las bodas de Lorenzo de Medici en 1494 y de Lorenzo el Duque de Urbino en 1518. También la boda de Cosimo I de Medici con Eleonora de Toledo en 1539. Los actuales limones fueron obra de la familia Riccardi. ¡Gracias! ¡Gracias! También en las bodegas del Palacio se encuentra una exhibición de mármoles romanos con esculturas y materiales de lápidas. Una de las más importantes secciones del Palacio hasta el día de hoy es la capilla donde hay frescos pintados en las paredes por Venoso Gossoli. Es la llamada Capilla del Maggi. La Capilla del Maggi fue encargada por Cosimo el Viejo. El tema es la cabalgata de los Reyes Magos en tres niveles, representando en los personajes a Lorenzo el Magnífico y a Giuliano, miembros de la familia Medici, para recordar el papel fundamental de esta familia en la vida de Florencia. El Palacio no tiene muchos objetos como pudimos observar, pero sí hay algunos muebles frescos en los techos, algunas pinturas de personajes, tapetes en las paredes y otros objetos. También hay un salón de reuniones gubernamentales, ya que aquí se reúne el Consejo Provincial y es la residencia del prefecto. Y hay otros salones que están algo vacíos como estos. ¡Gracias! 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 Luego de visitar al Palacio Medici Riccardi, pensamos en visitar la iglesia de Santa Croce, que está un poco al sur del centro histórico y se puede decir que esta es la iglesia de Miguel Ángel, porque él nació en esta área y su cuerpo está enterrado adentro. Lamentablemente estaba cerrada y solo pudimos ver su exterior, su fachada, que me recordó mucho a la fachada de la iglesia de San Miniato, al monte, que visitamos el día anterior. Y de esa manera terminamos ese día, no sin antes comprar algún recuerdo de la ciudad, ya que al día siguiente nos vamos de esta y solo Dios sabe si podremos regresar algún día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!